Juan Albañil Con lo mucho que trabajaste Está cerrado, está sellado Es prohibido para ti Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Va de paseo mirando cuánto construyo Potemes, condominios, cuánto lujo Y ahora como no hay socio No puede entrar Juan Albañil No puede entrar No puede entrar Juan Albañil Hombre vecino Cuánto has soñado Con la llamada igualdad Juan Albañil Pero dile a tus hijos Que en el cemento no hay porvenir Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Pasa llorando mirando cuánto construyo Va lamentando la importancia insignificante El que trabaja El que trabaja tiene después Que trabajó El que trabaja tiene después Que trabajó Juan Albañil No puede entrar En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Pero cuantos condominios Ese hombre va construyendo Y mañana es la misma puerta Y ahí mismo lo van huyendo Que sí, que sí En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Y en los andamios De la vida Con palaustres de maldad Fabricaremos algún día La casa de la igualdad Y digo yo En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Y en esa casa Señoras y señores No habrá distinción jamás Gente de toditos Los colores Con Juan Albañil Toditos podrán entrar En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Recoge esa pala Mira mezcla Pásame ese baño Rompete la espalda Morico Con el día de la igualdad En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Como el domingo Juan Albañil Pasea por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan Papi A ese edificio tan grande ¿Por qué yo no puedo entrar? En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad La rumba, la rumba Y la rumba de la existencia La baila la humanidad Aunque le pese la conciencia Como Juan Albañil Esta grande es igualdad Bendito Pobre Valiente Juan Albañil Oye hombre que le mete frente al destino En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad De siete a cuatro muchachos Media hora A almorzar Metiendo molleros y brazos La mano bien replanta Te callo jamás En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Juan Albañil Hoy te digo que ese día Ya vendrá El tiempo será testigo Lo tuyo será tuyo Mira Y de nadie más En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Definitivamente Juan Albañil Por lo menos para mí Tú eres un señor